¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Y en esta ocasión me encuentro en Acumenápolis, un lugar emblemático de la Ciudad de México, reconocida por el World Center y otras calles turísticas que fueron arregladas por gigantes españoles en la época de los cuarenta años. El sentido es un buen lugar para hacer fotografía, ya que voy a trabajar algunos conceptos, solo... Bueno, en esta ocasión me encuentro aquí con Luis. ¿Cómo estás? Hola amigos. ¿Cómo estás? Muy bien y ustedes? Estamos aquí en... En esta ocasión me encuentro con Luis. ¿Cómo estás? Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el corazón de la Ciudad de México, en la Colonia Nápoles, un lugar magnífico. Estoy aquí en compañía de mi compañero amigo... ¡Ah no! Compañía... compañía es su compañero, eh. Ok, bueno, este... Los voy a dejar para las camas antes de llegar a la Ciudad de México. Vean. ¡Comenzamos! 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 Mi compañero López Zambistad, que te projekté desde el Machacán, una cosa de SoGhuhnheim, una localidad... Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Ella es bailarina de ballroom. ¿Me va a explicar un poco de qué trata este estilo de dancehall? Claro. El ballroom o baile deportivo es un conjunto de 10 bailes que se quedan en un poquito. Los bailes de latinos y los bailes de latinos. Yo soy bailarina de latinos. Y bailes incógnitos que son samba, chaucha, rumba, fase doble. ¿Los aeropu no puedes bailar? No, porque no las he practicado y se refiere a mucha técnica. ¿Tú enseñabas que en parte de mi no es competencia? ¿Tú has ido a ir a sus bailes para facilitar, ¿verdad? Sí, me iba a pensar en Italia. Yo estuve en los 6 milionarios de cantor separatis. Ah, interesante. ¿Y qué tal mito es que para facilitar a la vez que te pones a la clase? Sí, es mito, ya que hay categorías también de senior, que ya son adultos de más de 30, 40, entonces en todo el mundo lo bailamos igual. Porque hay libros con la técnica. Entonces, ¿se puede aprender a facilitar? Sí, e incluso hay categorías. Entonces, puedes pasar desde el básico hasta la categoría también. La categoría abierta es compasos libres, que es donde soy yo. Y aquí en mi categoría también soy de los tres primarios de la clase. Bien, perdida. Gracias. 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 Gracias.